Muy buenos días, estamos de vuelta, bueno no, estamos iniciando nuestro programa. Pero de verdad, estamos de vuelta, Dima, ponte a ver. Si, teníamos dos semanas fuera. Que no habíamos podido realizar el programa. Y estamos de vuelta con NTT Navidad Contigo. Cuando son las 11 y 4 de la mañana, estamos iniciando nuestro programa de hoy, viernes. 3 de noviembre. Ya huele a Navidad, huele a Navidad. Esa canción de entrada lo dijo todo. Ya suena, ya comenzamos a escuchar Amparito, comenzaron las gaitas. En estos días me pegó un olor así como a pan de jamón con ayacas. Ya está cerca. Ya esas cosas de esta hora que da hambre y el invitado le toca prestarle almuerzo. Estamos iniciando nuestro programa, un programa dedicado a atender, educar e informar en materia de prevención y transporte. Hoy queremos agradecer el espacio al vicepresidente de gobierno para la seguridad ciudadana y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos y a todo su equipo de comunicaciones. Estamos elaborando para ustedes el director general de la oficina de gestión comunicacional, Joa Iber Ramírez. En los controles técnicos está Eduardo Verdú. En la transmisión streaming está Reimer Peraza. En la producción, Carles García. Y en las redes sociales, Mariana Paz. ¿Y quién está transmitiendo en vivo? Jo Wender Guerrero, bien estimado Jo Wender que está por aquí acompañándonos y transmitiendo por Instagram. Y bueno, ¿y quiénes estamos conduciendo el programa? ¿Tú, Brasca Moya? Edimar Coronado. Hoy tenemos un programa bastante importante porque, bueno, como dijimos, dos semanas fuera del aire. Fue mucho lo que hicimos en dos semanas. Hay bastante que contar en dos semanas. Pero antes de entrar en todo lo que hicimos, vamos a hacer un contacto telefónico con... Ahorita vamos a hacer un contacto telefónico. Podemos ir haciendo un recuento de esas dos semanas. La primera por la que no hicimos el programa tuvo que ver con un curso de corresponsal de seguridad ciudadana convocado desde este ministerio a ciertos comunicadores, tanto de instituciones como de medios públicos y privados, que tuvimos el privilegio de formarnos en materia de cobertura en actividades que no son las usuales. Normalmente uno va por una pauta y está como muy cómodo. De repente en un lugar con aire acondicionado o estás en la calle en pleno sol. Pero cuando hay una situación, digamos que altera el orden público, ahí entran en juego otros factores. Entonces tuvimos el privilegio desde el INTT, un grupo de compañeros, a asistir a este curso de corresponsal de seguridad ciudadana y paz. Entonces, recibí una peocha súper digna, por favor. Como dijo el Capitán Ramírez, orgullosa y pretenciosa de mi peocha. Ya está listo el contacto telefónico. Vamos a aprovechar de enlazarnos con el comisario general Euclides Mujica, el jefe de operaciones de la Dirección de Tránsito del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Buenos días, comisario, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Saludos. El reporte del tránsito a esta hora en la Gran Marical de Ayacucho se observa bastante bien en ambos sentidos. A día voy acá, vamos a encontrar un pequeño remanente desde el Metropolitano hasta el Cebucano. Sentido este, buena circulación en todo su recorrido. La autopista, Gran Cacique, Indio West, de puro sentido este. Desde Caricuado se observa buena circulación hasta el Distribul Araña. Desde ese punto tenemos afluencia vehicular hasta el Distribul Varal. Luego mejora hasta Hornos de Calvo. Desde ese punto tenemos afluencia vehicular hasta la Plaza de Venezuela, mejorando hasta el segundo nivel donde podemos observar afluencia vehicular hasta Altamira. Desde allí mejora considerablemente hasta el Distribul Metropolitano. Sentido oeste, desde el Metropolitano hasta Los Ruices, buena circulación. Desde allí vamos a encontrar afluencia vehicular hasta el Mería Caraca, mejorando la circulación desde ese punto hasta Caricuado. La Prado del Este, bastante bien en ambos sentidos. La Valle Coche, vamos a encontrar únicamente afluencia vehicular sentido sur, a la altura de la bandera. Sentido norte, bastante bien en ambos sentidos. La Avenida Varal, la Lecuna, la Avenida Bolívar, la Avenida Universidad, la Urdaneta, la Avenida Sucre. A esta hora en ambos sentidos bastante bien. La autopista regional del centro vamos a encontrar únicamente remanente a la altura de Tazón. Luego mejora la circulación. Recomendaciones a los señores usuarios. Deben usar el caco protector y no exceder los límites que les ha permitido. Tránsito está contigo. Excelente reporte, Euclides, como siempre nos tienes acostumbrados a un reporte tan amplio que podemos saber si venimos de la ARC, si vamos a la Gran Mariscal de Ayacucho, cómo está el tránsito en las principales avenidas y vías rápidas de la ciudad capital. Sí, bueno, como siempre Euclides dándonos detalladamente el reporte de cómo están nuestras avenidas en la Gran Caracas. Pero llegó el momento de irnos a música. Como huele a Navidad. 11 y 10. Sí, vámonos con otra gaitica, Eduardo. Ya regresa. INTT en la vía contigo. Continuamos con INTT en la vía contigo. 11 de la mañana, 13 minutos de vuelta en este espacio tan importante porque manejamos información oficial y tan oficial es que tenemos aquí a un invitado de lujo y que vamos a aprovechar de dar respuesta a algunos de los usuarios que nos están escribiendo a través de las redes sociales. Vamos a presentar a nuestro invitado y a dar a conocer el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Él es el coronel Juan Miguel Quintero. Él es gerente de la Oficina de Atención al Ciudadano, una de las gerencias, digamos, con mayor contacto con la ciudadanía. Está aquí porque nosotros desde el INTT en esta gestión que preside el general de división Gabriel Aguana Rodríguez nos hemos trazado la meta de guiar a los usuarios para que le digan no a la gestoría y confíen en los servicios que ofrecemos a través de nuestra plataforma, a través de la OAC y por eso está aquí mi coronel. Buenos días, bienvenido a este espacio. Buenos días, Dubrasca. Buenos días a todos y bueno, antes que nada quiero darle las gracias a todas esas personas que nos brindan el honor de escucharnos y compartir con nosotros estos momentos aquí en esta radio. Sí, Dubrasca, como tú lo estás indicando, una de las instrucciones de mi general de división, presidente del instituto, está en dos vertientes. Una es el desarrollo de la plataforma tecnológica, la actualización de la plataforma tecnológica de nuestra institución para adecuarla a los nuevos retos y a los requerimientos de nuestros usuarios. Y la otra es la atención al ciudadano, como institución socialista, como institución del Estado, tenemos la obligación de atender y de servir a toda la ciudadanía y a todo el pueblo venezolano. Bueno y precisamente vamos aquí a lo que dice el en vivo del instituto. Aquí hay un usuario que se llama 2649 Ernesto, dice que necesita ayuda, que requiere el duplicado de su vehículo, dice que lo solicitó según el correo, que lo confirma, requiere ayuda. ¿Qué respuesta le podemos dar a este usuario, coronel? Compañero Ernesto, bueno sí, hay varios datos que quisiéramos saber, no te los vamos a pedir al aire para no exponer tus datos como tal. Te pedimos, primero que nada, disculpas si hemos causado algún inconveniente y a todas las personas que de alguna u otra forma se han visto afectados, le pedimos disculpas en nombre del instituto y por favor comunícate con nosotros, ya sea a través del chat que tenemos en línea, a través de la página del portal de la institución o si lo prefieres puede presentarte en nuestra sede de la California y hasta la oficina de atención al ciudadano. Tenemos ocho taquillas para la atención de todos estos problemas, para recibirlo, para atenderle y hacerle seguimiento a cada una de sus solicitudes. Entonces, con mucho gusto será atendido. Mire, coronel, ya empezaron los usuarios aquí a mandar candela. Eso es bueno, eso es bueno porque estamos para servirle. A todas las personas que están allí, estamos para servirle, estamos para atenderle. Les ratifico, dentro de poco, si Dios quiere, ya estamos preparando, haciendo las pruebas con el 08000 INTT para atenderlos directamente, para recibir todas sus solicitudes, hacerles seguimientos y darles la respuesta que se merecen como ciudadanos de este pueblo maravilloso que es Venezuela. Mire, aquí dice Yahaira 844. Buenos días, quisiera saber cómo hago para recuperar mi contraseña del INTT, ya que el correo lo perdí e indica que no logra recuperar la contraseña para solicitar la licencia de conducir. Yahaira, lo primero que te vamos a pedir es que no recurras a ningún gestor porque estamos haciendo una campaña en contra de la gestoría. El aplicativo tiene las opciones para que tú puedas recuperar tu usuario. Si tienes alguna duda, por favor, comunícate nuevamente con nosotros a través del chat o si lo prefieres, puedes presentarte en nuestra sede de la California para atenderte y con mucho gusto nosotros mismos vamos a orientarte y a explicarte cómo debe hacerse. Es un procedimiento que lo puede hacer el usuario directamente, pero si tienes algún inconveniente o no se te hace lo suficientemente amigable por alguna situación, con mucho gusto nosotros te vamos a orientar porque estamos para eso, para atenderte. Coronel, en los casos de las personas que no se encuentran en la ciudad capital y que no pudieran acercarse al INTT tan fácilmente como quienes se encuentran en la Gran Caracas, ¿cuál es el llamado? ¿Dónde acudir? Bueno, el llamado es ir a las oficinas regionales en primera estancia. Ya, como tú lo comentaste, tuvimos una reunión con todos los jefes de oficinas regionales a nivel nacional y la instrucción que dio mi general fue esa, fue de atender al ciudadano. Puedes también comunicarte con nosotros a través del chat del aplicativo, del portal. Dentro de poco, Dios mediante, vamos a tener el 08000 INTT o, bueno, a través de nuestra sede principal. Con mucho gusto te vamos a atender y tenemos la instrucción de mi general de orientar, de atender a toda la ciudadanía. Darles esa nueva imagen de que las personas confíen en el instituto, que tiene una nueva gerencia y que tiene la intención de verdad de evolucionar para atender. Coronel, también desde el INTT la semana pasada, por instrucciones de nuestro presidente, se habilitaron nuevos canales de comunicación que están directamente vinculados con lo que es la oficina de atención al ciudadano. Son unos canales de comunicación por diferentes redes sociales que van a ser atendidas directamente por ustedes. Correcto, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos inclusive en Facebook. Tenemos personal atendiendo las solicitudes a través de estos medios y la intención es esa, pues, hacerle seguimiento, darle respuesta. Tramitar ante la gerencia correspondiente cada una de las solicitudes que ustedes nos hagan para hacerle seguimiento y darle respuesta. En X e Instagram los van a conseguir como arroba y NTT underscore OAC. En Facebook, INTT OAC. Y también tienen un correo electrónico que es directo para recibir todas aquellas solicitudes de los usuarios que es INTT OAC23 arroba gmail punto com. Es importante que sepan que estas son las redes oficiales de la oficina de atención al ciudadano. Aparte de las redes oficiales de la institución, son redes sociales que están casadas una con otra y que ya sea por la red social oficial o por la red de atención al ciudadano, sus inquietudes van a llegar directamente a ser atendidas y a darle respuesta inmediata que fue la instrucción girada por nuestro presidente. Así es, sí, eso tiene que quedar bastante claro. Hay personas que se preguntarán que por qué dividimos las cuentas. No, no las hemos dividido. La cuenta oficial sigue siendo INTT contigo en X, pero también está una cuenta oficial de la oficina de atención al ciudadano. Lo que usted mande por la cuenta oficial del INTT contigo, igualmente va a ser enlazado a través de esta cuenta que hemos mencionado, la de oficina de atención al ciudadano, y ella es la que va a responder. Es decir, puede que tú escribas por aquí, pero te respondan por allá. Eso quiere decir que nosotros estamos trabajando de manera engranada. Estamos brindando la atención que el pueblo requiere y sobre todo la respuesta que necesita. Sí, como tú lo estás diciendo, la intención es ofrecer mayor contacto con la ciudadanía. Para eso estamos abriendo nuestras cuentas, de forma de que usted pueda canalizar y que sienta que no está haciendo un comentario en general, sino está haciendo un comentario o está haciendo una solicitud directamente por un canal que está establecido específicamente para ello, para atenderle. Correcto. Edina, ¿qué? ¿Tienes ahí algún dato adicional? Bueno, no, en lo que hacía referencia a la reunión que sostuvimos el viernes pasado, el coronel hizo una exposición bastante interesante de todas estas innovaciones, porque la OAC también va a entrar en un proceso de reimpulso a lo que tiene que ver con la atención al ciudadano, desde el nuevo eslogan que atenderte es nuestra prioridad, hasta lo que acaba de decir, bueno, dentro de poco vamos a tener el 08000 y NTT00 activo nuevamente para brindar solución a todos nuestros usuarios. Sí, así es. La instrucción de mi general es esa, hay dos vertientes, como lo dije al principio, que son la gestión principal de mi general, que es el desarrollo de la plataforma tecnológica, se han hecho avances importantes al respecto, y la atención, porque no hacemos nada teniendo esa plataforma si no está destinada a servir a la colectividad, si no está destinada a servir al pueblo venezolano. Como bien lo estaba diciendo aquí nuestra compañera, la OAC está entrando en ese reimpulso porque queremos que las personas no, o sea, tengan los canales suficientes y necesarios para comunicarse con nosotros, para plantearnos sus inquietudes, para hacer todos los trámites y evitar que tenga que recurrir a gestorías o a gestores. Dile no al gestor, los trámites son bastante sencillos, los invitamos a que conozcan la plataforma, de que saquen su usuario, de que se registren y que puedan ver que lo que normalmente hay personas por allí inescrupulosas que le piden altas sumas de dinero, son trámites que son sumamente sencillos y lo único que tienen que pagar son los aranceles, que lo va a hacer directamente el instituto y lo va a hacer a través de los canales correspondientes, que son las entidades bancarias registradas. Es importante eso que está, rescatar eso que está diciendo, coronel, porque muchas de las personas creen que va a llegar a una oficina regional y tiene que portar dinero o tiene que con la tarjeta de débito cancelar algo y resulta que todos nuestros trámites son pagados en línea, son pagados por unos bancos que están autorizados y son pagados en línea. Correcto, así es, no tiene que llevar este efectivo que se presta para que muchas personas inescrupulosas pues le hagan a gusto con usted. Le repetimos, todos los trámites van a ser hechos a través en línea, van a ser a través de las entidades bancarias correspondientes y los canales destinados al instituto. Usted solamente tiene que pagar los aranceles correspondientes, no tiene que pagar gestoría ni tiene que pagar asesoría de ningún tipo. Para eso estamos nosotros, para servirle. Así es, bueno, mire, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos hablando de este y otros temas porque siguen llegando mensajitos. Vamos a revisarlos. Tratar de ver si hay varios mensajes orientados hacia la misma pregunta para que usted pueda dar respuesta. Y bueno, ahorita volvemos. Eduardo, nos quita. Ya regresa. INTT en la vía contigo. Un canal de transporte terrestre te acompaña en la vía y te presenta tips para crear una nueva conciencia de movilidad terrestre segura para todas y todos. ¿Qué documentos debo aportar al conducir un vehículo particular? Quienes manejan un vehículo a motor deben tener a la mano la documentación exigida por la ley de transporte terrestre para circular de forma legal en el territorio nacional. Estos documentos son licencia para conducir del grado correspondiente, certificado médico vial vigente, certificado psicológico solo en casos que indica la ley, cédula de identidad, carnet de circulación del vehículo. Estos documentos son los únicos que pueden ser exigidos por los organismos con competencia de tránsito terrestre. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre te recuerdan que la seguridad vial es tarea de todos, juntos por la vida y la paz. Y cuando son las 11 y 31 minutos de hoy, viernes 3 de noviembre, estamos de vuelta con INTT en la vía contigo. Continuamos conversando con el coronel... Juan Manuel Quintero. Ay, se me olvidó. Ay, no sé. Coronel, estamos hablando sobre la campaña No a la Gestoría. No a la Gestoría. Dile no a la Gestoría. Y, por supuesto, nuestras redes sociales están abarrotadas de mensajes porque... Es que, bueno, quiere decir que estamos llegando a la persona. Nuestros usuarios quieren respuesta. Por supuesto, es que estamos para eso. Y, como es nuestro nuevo eslogan de la Oficina de Atención al Ciudadano, la prioridad es atenderte. Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de... Bueno, primero voy a mandar unos saluditos que están por allí. La oficina de la UNES está conectada, Ciudad Bolívar está conectada, San Felipe está conectada, la California, nuestra gente de todas las oficinas están conectadas. Toda Venezuela, toda Venezuela en las 76 oficinas regionales y, próximamente, Dios mediante, la oficina 77 en el Esequibo. Dios quiera. Bueno, de que... Bueno, si vamos a llegar hasta allá. Claro que sí. Tenemos que recuperar nuestro territorio. Eso es nuestro. Y allá vamos a ponerlo. Coronel, me llamó la atención que nos están llegando bastantes inquietudes sobre el trámite ROTC. Sí, hemos tenido algunos comentarios con respecto a eso. Cuando se asumió la nueva gerencia, hemos visto que tenemos algunas limitaciones allí. Estamos trabajando buena parte del equipo de tecnología del instituto. Ahí, con la gerencia del ingeniero Tomás, estamos trabajando en esa parte. Estamos para recuperarla, para potenciarla, para darle respuesta a toda esa gente que tiene, a todos nuestros transportistas. La verdad es que sí, dentro de poco ya vamos a tener mejoras en una nueva plataforma que tiene como, entre sus vertientes principales, la parte de registro del parque automotor del transporte. Perfecto. Perfecto. Otro usuario que preguntó sobre las declaraciones juradas. Sí, la declaración jurada ha sido un procedimiento que se ha restringido bastante y que se ha tutelado porque, lamentablemente, es un procedimiento que permite, digamos, el cambio de titularidad sin los requisitos de ley. Y en aras de la protección de la propiedad de ese vehículo de terceros, pues, se ha restringido, se ha tutelado y se ha destinado solamente a ciertos operativos en los que podamos tener la presencia de las instituciones correspondientes para poderlo hacer. Porque se presta para manejos fraudulentos o cambios de titularidad fraudulenta y eso queremos evitarlo, queremos preservarlo a nuestros ciudadanos de ese mal. Bueno, actualmente esta declaración jurada se está realizando en los operativos. Ciertos operativos solamente, como te estoy diciendo, con una herradura de instituciones que nos acompañan, Saren, CENIAT, la Policía Nacional, a fin de hacer los controles correspondientes. Por eso está... Eso blinda, eso blinda lo que es el tráfico. Exactamente, como no, blindar el servicio, pero de manera tutelada y controlada por esa herradura que nos da transparencia y seguridad. Perfecto. ¿En qué horarios está trabajando la atención de la OAC en la California? La OAC está trabajando desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 3 y 30. Igual los chat, igual todos los mecanismos que tenemos nosotros es la atención en horario de oficina. Próximamente vamos a extender esos horarios, vamos a extenderlos hasta las 8 de la noche y cuando empecemos con 08,000 se van a implementar turnos para ofrecer el mayor tiempo posible este servicio a toda nuestra cultividad. Perfecto, coronel. Por aquí llega otro mensaje. Este... Un momentito. Bueno, son tantos. Felicitaciones a todo el equipo del INTT, excelente trabajo. Decido formar parte del equipo de educación vial. Bueno, a nuestro usuario debe presentar su currículum ante recursos humanos del instituto para que ellos lo consideren. No me corresponde a mí esa decisión. Perfecto. Coronel, aparte de toda esta estructura que se tiene la OAC para atender a nuestros usuarios, qué otras actividades desde la oficina estamos realizando. Tengo entendido que va a comenzar como que un proceso de formación para que ustedes tengan bracitos en todas las 76 oficinas. Sí, correcto. La intención es extender a todas las oficinas ese servicio, esa forma de atención, de orientación. Normalmente las oficinas están dispuestas para recibir el trámite, pero no para orientar o ayudar. Esa es la intención es ampliar en todas las oficinas ese servicio para que las personas puedan ser asistidas en la realización de los trámites. Aunque, como insisto, es bastante sencillo a través del portal, pero hay personas que se les complica un poco o que necesitan cierta orientación y estamos allí para eso. Entonces, sí, se están dando instrucciones a todos los jefes de esa oficina para que ellos puedan, deban, tener personal específicamente para eso, para atender a las personas que vayan con dudas y que requieran nuestra orientación. Hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que en la California, en la oficina de atención al ciudadano, hay una, valga la redundancia, una atención especial hacia nuestra tercera edad. Sí, sí, claro que sí. Nuestros abuelitos siempre tienen que ser atendidos como tal. Los que, bueno, pueden ser contemporáneos a mi edad, recibimos esa formación de hogar, de respetar a nuestros mayores. Y las personas, nuestros abuelitos deben ser atendidos como eso, como personas mayores que merecen nuestro respeto, como más jóvenes y como servidores públicos. Y lo importante es que esta atención va enfocada porque muchos de nuestros trámites son automatizados y muchos de nuestros abuelitos no manejan esas herramientas. Sí, hay una brecha generacional. Ya las personas jóvenes, pues, manejan los aparatos, los dispositivos electrónicos, los teléfonos, la computación, las redes sociales de manera muy intuitiva. Eso no ocurre, sí, con las personas mayores y nosotros lo comprendemos y por eso le brindamos ese apoyo, lo llevamos de la mano. Y en algunas ocasiones hasta nosotros mismos le hacemos el trámite con mucho gusto. Prestamos nuestra computadora, le orientamos, le indicamos cómo hacerlo, se lo solicitamos y lo orientamos. Le tomamos la foto con mucho gusto. Hacemos muchos trámites porque estamos para eso, pues, para atenderle y sobre todo a ellos, que son vulnerables y que merecen nuestro respeto. No la lástima, nuestro respeto como personas mayores. Coronel, por acá pregunta un usuario que qué es lo que debe hacer si hizo el pago para su licencia, pero no le llegó al correo, capaz tuvo algún error en la transcripción del correo. Es posible, es posible, debe comunicarse con nosotros a través de los mecanismos que ya establecimos. Si está en Caracas, le recomiendo que pase por la oficina de atención al ciudadano, en la sede principal, para recibir su solicitud y hacer los trámites correspondientes. Estamos trabajando en esa parte, estamos procurando acelerar la respuesta a todas las solicitudes e inquietudes que tenga nuestro ciudadano. Ok, perfecto. ¿Cómo hacemos para blindar desde la institución ese tema? Porque hasta uno que es periodista, que normalmente escribe bastante rápido, mete el dedito en una tecla que no es y tiene un errorcito por allí. Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos los mecanismos para hacer ciertas correcciones, limitadas, por supuesto. Hay cuestiones que no podemos cambiar el número de cédula, pero sí podemos cambiar un nombre, podemos ayudar a hacer una corrección como tal. Hay ciertos procedimientos que son un poquitico más delicados. Por ejemplo, si hay un error en la transcripción de un cereal, entiendan que esa parte no es tan, o sea que requiere cierto procedimiento. Pero en sentido general estamos procurando acelerar todos estos trámites y darle la respuesta de manera lo más rápido posible y lo más eficiente posible. No pudiéramos establecer un mecanismo de comprobación de correo o algo así, que para continuar, digo yo, a manera de, desde la institución, viendo cómo blindar que la información que se me proporcione sea la correcta. Sí, sí, correcto. Bueno, como hice el comentario al principio, en una de las vertientes o de los lineamientos principales de mi general, presidente del instituto, es el desarrollo tecnológico, la adecuación tecnológica de nuestra plataforma para servir al ciudadano. Y esas consideraciones que tú estás haciendo están siendo tomadas en cuenta. Queremos hacer una nueva PUT, queremos crear todo nuestro sistema, lo estamos desarrollando de manera propicia y estamos tomando en consideración todas esas deficiencias que actualmente presentamos. Perfecto. Coronel, hay algo que sucede muchísimo y que la gente, nada, por querer hacer el trámite rápido, le dan clic muy rápido y no se dan cuenta que entre los renglones que tienen que rellenar está definir el sexo. Sí, sí. Entonces, en serio, pasa mucho. Sí, sí, pasa mucho. Entonces, este... Hemos tenido, incluso tenemos solicitudes allí de cambio de sexo, en la oficina. Con cierta frecuencia, les recomendamos que por favor tengan algo de paciencia al hacer los trámites para evitar esos inconvenientes. Sí, porque la gente pasa tan rápido que entonces lo está tramitando. Lo está tramitando un señor y resulta que muchas veces el portal te da predeterminado femenino. Entonces, le da tan rápido, tan rápido que cuando viene a ver, en la licencia le salió no sé. Sí, no, y también hemos tenido, al contrario, pues, damas que vienen con sexo masculino. Sí. Nosotros con mucho gusto le atenderemos. Le hacemos el cambio de sexo en la licencia, solamente, no la observación. Hasta allí llegamos nosotros, pero el resto tiene que recubrir a otras instituciones. No tenemos ese servicio por el momento. Lo otro es, coronel, que tienen que estar muy pendientes. Esto es en cuanto a la renovación de licencia. Sí. También tienen que estar muy pendientes de cómo ingresan las fotos. Correcto, es correcto. Porque la fotografía, la gente las invierte. Hay quienes las invierten, hay quienes le aplican Photoshop, hay quienes le cambian el color de cabello. Ahí, este, bueno, opciones de mucho y, este, tenemos personal que verifica la foto. Entonces, tomen la foto tal cual, este, no procuren, este, pueden ir a la peluquería antes, pero no pueden retocarla. Les recomendamos que, bueno, que tomen la foto, que no la tomen con, este, que salga con el efecto espejo, sino que salga como debe ser la foto, para que pueda ser procesada sin inconvenientes. Las medidas de la foto, te las dice la página justo cuando ingresa. Sí, sí, correcto, correcto. Para que no vayan a tener, igual que el formato que tienen que subir la foto. Todo eso está, la página es muy intuitiva como tal. Las personas que estén en Caracas, que tienen inconveniente, nosotros con mucho gusto los guiamos a la oficina de atención al ciudadano, a la sede principal, hasta le tomamos la foto nosotros mismos, allí tenemos una pared blanca especialmente para ellos. Y nuestra invitación es eso, a que de verdad nos consideren como servidores públicos. Estamos para eso. Ok, perfecto, mi coronel. Bueno, continuarán las inquietudes. Lo que sí le podemos decir es a los usuarios que nos sintonizan, y a las personas que van a ver este programa después, porque si hay algo que hay que comentar es que todo programa que sale en esta emisora, se sube al YouTube, tanto de la emisora como del instituto, por lo menos los nuestros. Entonces, las personas que tengan a bien ver este video luego, van a poder conocer las redes sociales, como les estamos diciendo, de la OAC, que son, Edimar, las tienes allí. Quienes tengan inquietudes, alguna sugerencia que realizar en cuanto a cómo ven los procesos. Con mucho gusto serán atendidos. Estamos, como lo indicó tu compañera, atentos a las recomendaciones de ustedes, las observaciones que ustedes nos hagan. Recuerden de que no es un favor que estamos haciendo, es un servicio que le estamos prestando porque ustedes se lo merecen. Son ciudadanos venezolanos y el Estado está para atenderles y servirles. Y además que sin gestores, porque esto aquí... Cero gestor, no tenés que pagar por los trámites, solamente los aranceles correspondientes. Dile no al gestor. Así es. Bueno, mi coronel, muchas gracias por haber participado en este espacio. Gracias a usted por la invitación. No, no, por favor. Es un honor haberlo traído a este espacio, que usted diera respuesta a los usuarios que nos han escrito. Gracias. Y bueno, le auguro un pocotón de mensajes de aquí. Bueno, como dicen los marinos, en las tormentas se conocen los capitanes. Estamos para servir. Y si es una avalancha, una avalancha atenderemos, porque para eso estamos. Qué bueno. Sin miedo al éxito. Bueno, vamos a un corte musical y ya regresamos con INTT en La Vía Contigo. Continuamos con INTT en La Vía Contigo. Y regresamos cuando son las 11 y 50 minutos de la mañana de hoy, viernes 3 de noviembre. Vamos a recordar nuestras redes sociales en ex, arroba, INTT contigo, en Instagram y Facebook, INTT oficial. En TikTok puedes ubicarnos como INTT oficial 1. Y toda la información que desees obtener acerca de nuestros operativos y trabajos desarrollados, lo puedes conseguir en www.intt.gov.be. Dubra y las redes sociales de la radio, arroba, M I J P radio, en piso en Instagram y Facebook. Y en ex, por favor, se me había olvidado, ex suena como de pasado, no sé, no me gusta. Pero bueno, así se llama ahora esa red social, ¿qué vamos a hacer? Mira, pero por allí tenemos un contacto telefónico con alguien que a mí me gusta entrevistar mucho. Alguien que debe por ahí, tiene una deuda pendiente. Sí, él tiene una deuda pendiente con nosotros, pero bueno. Y le vamos a dar la bienvenida a este contacto telefónico a nuestro capitán de corbeta, Alejandro García, gerente de ingeniería. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Urasca, Edimar, buen día. Buenos días, Alejandro. Corazón, hacemos este contacto telefónico porque es importante destacar la actividad que estamos desarrollando desde la gerencia que está bajo tu responsabilidad en el estado Lara. Cuéntale a nuestros usuarios qué es lo que están haciendo allá. Esa condición que salió para allá. Sí, buen día a todos. Bueno, ya tenemos, desplegamos esta semana hacia Barquisimeto, estado Lara, la cuadrilla de marcación para ejecutar el proyecto en víspera de la Fitben 2023. El día de mañana debemos estar enviando la cuadrilla de demarcación elevada para demarcar las troncales. Nos van a ayudar a embellecer esta zona en víspera de la próxima Fitben. Bien, quiero también agregar que aparte de la Fitben estamos instalando ojo de gato en el estado de Bolívar. Llevamos más de 70.000 unidades de ojo de gato instaladas en la fase 2 que le comenté anteriormente en el último programa, del proyecto de la autopista Puerto Arda, Ciudad Bolívar. Estamos ejecutando la parte de colección de datos para la fase 3 que es la finalización de esta misma autopista. Y en paralelo también estamos en el estado de La Guaira. Estamos instalando ahorita, ahorita en este preciso momento, ojo de gato en el sector del trébola. Hay en ese distribuidor tan importante para embellecer también esa zona de víspera. Así es, mire, ¿cuántas personas conforman esta cuadrilla? Porque yo anoche recibí contenido y lo publiqué por ahí en Instagram de un equipo que está trabajando, pero con un nivel tan acelerado. A pesar de que eran las 4 de la mañana, esos panas estaban trabajando fuertísimo. Sí, sí, claro. Esas labores, lo más importante es que las realizamos por lo general en horario nocturno para evitar también la congestión vehicular en esa arteria vial. En el estado de La Guaira tenemos una cuadrilla de 15 personas. En el estado de La Guaira tenemos una cuadrilla de 20 personas. En el estado de La Guaira tenemos una cuadrilla de demarcación de 20 personas también. Y quiero acotar también que finalizando el estado de La Guaira saltamos a Trujillo también con la demarcación horizontal y demarcación elevada. O sea, nos va a agarrar el año nuevo pegando a los gatos y demarcando las calles. Todo por ver nuestros espacios, nuestra Venezuela cada vez con mayores garantías de seguridad para la movilidad del pueblo. Y sobre todo porque en esta época se comienza a movilizar mucha gente que va a viajar a donde la familia y todo esto. También realizaron un trabajo de demarcación bastante importante en la Avenida Libertadora, Alejandro. Sí, correcto. Ese proyecto ya lo culminamos, el trabajo de demarcación horizontal y demarcación elevada. Sin embargo, mandamos a fabricar unas vialetas que las vamos a colocar en las vías, en las defensas centrales, con el fin de aumentar la seguridad vial en ese sector tan importante y donde ahí también se han registrado varios accidentes de tránsito. Entonces estamos ahí coayugando para que la gente aumente la seguridad vial en las troncales del país y en las principales vías de Caracas, de la autopista de la Gran Caracas. Alejandro, en La Libertador tenemos el distribuidor Maripérez en este momento en mantenimiento de infraestructura vial elevado. Una vez terminados estos trabajos por parte del Ministerio de Transporte, ¿el instituto va a culminar este tramo que nos faltó por demarcar? Sí, claro, por supuesto. Una vez que conmigo en los trabajos del Ministerio, terminamos ese tramo ahí, esos cortos 100 metros que nos faltaron y bueno, para finalizar ahí esa arterial vial. Y también estamos ahorita ejecutando la infección de la autopista panamericana, esa arterial vial también tan importante que une la Caracas con el Estado Miranda, de San Antonio de los Altos, los Teques, también vamos a hacer unas labores ahí de demarcación horizontal y demarcación elevada. Eso también lo tenemos que realizar este año. O sea, estamos trabajando, seguimos empleando el mayor de los recursos y maquinaria de equipo, recursos humanos, el material, el hombre, con el fin de aumentar la seguridad vial. Este es nuestro compromiso. Alejandro, ya para ir cerrando, háblanos un poco de esta maquinaria que adquirió la institución para reforzar todo lo que es el trabajo de la demarcación, tanto horizontal como elevada. Ok, con la maquinaria de la demarcación horizontal, las dos máquinas que recibimos cuando llegó esta gestión de General Aguana y el almirante en jefe, Remy Joseballos, lo que hicimos fue repotenciar esas dos máquinas y adquirimos una maquinaria que adaptamos con nuestro cuerpo de ingenieros a un camión de plataformas, le pusimos unas estructuras para seguridad y para optimizar el trabajo. También adquirimos cuatro maquinarias de pegamento para pegar ojo de gato. Alejandro, ya estamos utilizando una que hicimos lo mismo. Alejandro. Alejandro. Ok, bueno, perdimos contacto con Alejandro, ya estamos llegando al final de este espacio. Creo que ha sido un programa bastante interesante, nutrido de información y sobre todo con información oficial, que es lo que nosotros podemos ofrecer. Totalmente durazca, información oficial en materia de prevención, transporte, movilidad, educación vial, atención al ciudadano. Mira, estamos abarcando todas las aristas que podamos ofrecerle a nuestros usuarios. Y tú sabes qué es lo que más me motiva, que estamos haciendo cumplir las 10 líneas estratégicas que nos ha instruido nuestro vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro de Interior, Justicia y Paz, que están enfocadas en darle un giro a esta institución que está un poco dormida. Ahorita el INTT es otra cosa. Ahorita el INTT, la respuesta está pendiente de los usuarios, de hacer procesos cada vez más expeditos, de brindar mayor atención. Y en el INTT nuestra prioridad es atenderte. Y es tanto así que estamos preocupados por cubrir cada, como te decía, cada arista que se nos pueda presentar por allí, que haya quedado en el pasado, en el olvido o que estuviera descuidada. Por allí, mira, las reuniones binacionales con Colombia y con los países fronterizos, de verdad que se activaron. Y ahorita los nuevos convenios, se está atendiendo el convenio para todas aquellas personas que están pendientes de eso, se está atendiendo el convenio Venezuela-España. Y ya pronto vamos a tener soluciones, vamos a tener ya la respuesta a esas inquietudes que tienen las personas sobre este convenio. Con Colombia también se está desarrollando, bueno, cantidades de reuniones para optimizar todo lo que es el paso fronterizo. Todos los pasos fronterizos venezolanos se están reactivando y ya se está poniendo seguridad, se está colocando, es decir, toda una maquinaria para poder garantizar la movilidad, enfocado, por supuesto, en lo que dijiste, las 10 líneas de acción instruidas por el ministro, que en 100 días, bueno, todavía no los cumplimos, pero en 100 días próximos a cumplirlos, ya hemos avanzado más del 50% de esas líneas. Yo diría que estamos cerca del 70%. Y seguiremos avanzando. Bueno, son las 12, eso es lo que marca el reloj, así que llegó la hora de despedirnos. Nos vemos el próximo viernes, a la misma hora. Con más información en materia de prevención y transporte. Nos despedimos hoy, hasta la próxima emisión, el próximo viernes, en la Radio de La Paz. Así es.